¡Es para eso mucho! ¿Por qué no lo decidiste? ¡Yo no te lo engadejo! ¡No sin antes decirte! ¡Eso es lo que es lo de tu amor! ¡No me insiste feliz! ¡Eso yo te deseo lo mejor! ¡Es para eso mucho! ¡Nunca voy a entrenarte! ¡Yo te digo a mi Dios! ¡Es para eso invidarte! ¡Eso no tiene el amor! ¡Nunca Lesslie no me importa! ¡P ¡Y sin antes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!